Gracias. Que revisáramos si realmente los inhibidores de bomba de protones tienen o no tienen riesgos en la salud de un individuo que los reciba. Sí, definitivamente, múltiples estudios desde el año 2017 se vienen publicando con respecto a la desprescripción de los inhibidores de bomba de protones. Y la desprescripción no es porque se quiera quitar el medicamento a personas que realmente lo necesitan, sino que se ha visto un uso inadecuado de los mismos. Los inhibidores de bomba de protones salieron al mercado en el año 1989 con el omeprazole y desde entonces ya llevamos 34 años utilizando dichos medicamentos. Yo quisiera al final preguntar cuántos de ustedes han visto los efectos secundarios de los inhibidores de bomba de protones. Entre el año 2007 y el 2011 se consumieron más o menos 79 mil millones o 79 billones de dólares en este medicamento. Todos sabemos que este es un medicamento actualmente de venta libre y su uso debe ser limitado o a corto plazo. Pero no es raro, como lo menciono aquí, que lo utilicen dos pacientes durante periodos prolongados y muchas veces no por responsabilidad del paciente, sino por responsabilidad médica. Se ha visto que más o menos el 7 a 15 por ciento de la población general ha incrementado el consumo de inhibidores de bomba de protones, a pesar que desde el año 2017 se viene hablando de los efectos adversos que tienen estos medicamentos. Esto ha hecho que muchos pacientes nos pregunten si deben continuar tomándolos o no. La prevalencia es mucho mayor en personas mayores de 70 años, donde la prevalencia alcanza el 40 por ciento. No vamos a discutir que los inhibidores de bomba de protones son el pilar del tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. No existe ningún otro tratamiento mejor o que supere a los inhibidores de bomba de protones en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las indicaciones realmente si uno revisa las guías americanas, las guías españolas y las guías europeas, difieren muy poco en las indicaciones de los inhibidores de bomba de protones dentro de los que están la enfermedad por reflujo, la úlcera gastrodenal, en la terapia de erradicación del helicobacter pylori, en el Solinger-Ellison, que digo la verdad no he visto el primero, y la prevención de gastropatía por AINES y la utilización de anticoagulantes o antiagregantes. Pregunta que no seguimos haciendo todavía si realmente tienen utilidad en esta patología. En cuanto a las indicaciones que promueve la FDA para utilización definitiva de los inhibidores de bomba de protones, está el esófago de Barrett, que hasta este año es la única indicación aprobada por la FDA para utilizar de manera permanente los inhibidores de bomba de protones. No menciona la dosis porque la FDA tiene aprobada solamente una dosis diaria de inhibidor de bomba para el esófago de Barrett o para cualquier otra patología. La esofagitis erosiva, COD, se debe utilizar de manera permanente por ocho semanas, no más de este tiempo. La estenosis péptica, que creo que todos nosotros vemos actualmente, que no es una patología frecuentemente encontrada y esto se ha atribuido al uso de los inhibidores de bomba de protones. La esofagitis eosinofílica, ya lo mencionaba. La prevención, la proyección de la fibrosis pulmonar, de hecho los pacientes con fibrosis pulmonar, antes de hacerle el trasplante pulmonar, verifican que el paciente no tenga enfermedad por reflujo y muchas veces si tiene la enfermedad por reflujo, este paciente o le dan inhibidores de bomba de protones de por vida o el paciente es llevado a una cirugía antirreflujo. Y la gastroprotección que se sugiere solamente en los pacientes que tienen un alto riesgo. ¿Por qué mencionaba yo que la prescripción puede llegar a ser inapropiada? Ya existen múltiples publicaciones como las que les mostré en la diapositiva inicial, donde por ejemplo la principal indicación inapropiada del uso de inhibidores de bomba de protones es la dispepsia funcional, que es otra causa especialmente de utilización de los inhibidores de bomba de protones a largo plazo porque nosotros los médicos, los médicos generales, los médicos de familia, los internistas indican este medicamento de manera indiscriminada sin hacer una evaluación clínica periódica para establecer si se debe reducir o se debe quitar dicho medicamento. Quizás el doctor Zavarino es una de las personas que más ha publicado con respecto a la desprescripción de este medicamento. Eduardo Zavarino es italiano, es una persona que escribe mucho sobre trastornos de motilidad y me llamó la atención que me lo encontré también en el Congreso, en ECO y le preguntaba yo, doctor Zavarino, ¿a usted también le gusta la enfermedad inflamatoria intestinal? Y me dijo, sí, no escribe nada sobre inflamatoria, pero es una de las áreas a las que también se dedica. Entonces, la profilaxis de úlceras de estrés en pacientes de bajo riesgo no tiene indicación de inhibidor de bomba de protones. La profilaxis de úlcera gastroduodenal en pacientes tomando esteroides o anticoagulantes sin que tengan factores de riesgo. Los inhibidores de bomba de protones luego le queremos dado de alta a los pacientes y en quienes no revisamos periódicamente la utilización. De hecho, tenemos pacientes que no han regresado a nuestra consulta uno o dos años y han continuado tomando el inhibidor de bomba de protones. La dispepsia funcional, más o menos el 10 al 30% de los pacientes con dispepsia tienen éxito en el manejo con los inhibidores de bomba de protones y el número necesario a tratar sería de 11. La anticoagulación y la antiagregación en pacientes sin riesgo de sangrado tampoco sería una indicación para el uso de los inhibidores de bomba. Se ha visto que más o menos una cuarta parte de los pacientes a quienes nosotros les formulamos los inhibidores de bomba de protones continúan tomándolos durante un año y quizás más sin tener una indicación clara de su duración. Duraciones indeterminadas e indicaciones menos claras. Estudios observacionales examinando las visitas ambulatorias de los que toman inhibidores casi dos tercios no tienen una indicación clara para su ingesta. Además, los inhibidores de bomba de protones han estado disponibles sin receta en los Estados Unidos desde 2003. Tanto será que nosotros mismos vamos a Estados Unidos y muchas veces compramos los medicamentos porque en un momento dado fueron mucho más económicos comprarlos en Estados Unidos que comprarlos aquí. ¿Qué eventos adversos tienen los inhibidores de bomba de protones? Hemos visto que estos eventos adversos han sido publicados por el Colegio Americano de Gastroenterología donde el doctor Michael Bassey, especialista como lo mencionaba el doctor Pineda en enfermedad por reflujo con manifestaciones extra digestivas publicó un cuerpo humano con todos los eventos adversos que podrían producir los inhibidores de bomba de protones. Y realmente para todos es claro que la enfermedad renal crónica, la nefritis intersticial puede ser uno de los efectos secundarios. La fractura, fracturas en mujeres posmenopáusicas, se ha hablado de demencia y hoy en día se habla de su asociación con el COVID-19. Realmente asociaciones específicas no las hay. Hay estudios observacionales donde se ha visto que no hay una causalidad de estas alteraciones producidas por los inhibidores de bomba de protones, pero definitivamente sí pueden producir las alteraciones previamente mencionadas. Una de las preguntas que nos debemos hacer, ¿tienen seguridad a largo plazo los inhibidores de bomba de protones? Vamos a ver qué nos dice el doctor Otero en la siguiente conferencia. ¿Los debemos descontinuar los inhibidores de bomba de protones? Sí se deben descontinuar. Si no tenemos una indicación clara, debemos empezar la desprescripción de este medicamento, pero debemos aprender a cómo hacerlas. Quizás antes de que salieran todos estos estudios publicados, nosotros ya empezábamos a decirle a los pacientes, empecemos disminuyendo la dosis, tómela interdiaria, tómela los fines de semana, con el único objetivo de llegar a decirle al paciente, tómelo cuando lo necesite. Realmente ese es uno de los objetivos que debemos tener hoy en día. Debe realizarse una revisión regular de las indicaciones para el uso, es responsabilidad nuestra. En este sentido no hay responsabilidad del paciente. Nosotros somos las personas que debemos decirle al paciente por qué lo está tomando, por qué lo necesita y cómo debe tomarlo de aquí en adelante. Los pacientes sin indicación definitiva del uso de inhibidores de bomba de protones crónicos se deben considerar para desprescripción. Síntomas, laringofaringeos, ya lo mencionó el doctor Pineda, la tos, el globus y la disfonía. Pacientes con indicación de doble dosis de inhibidor de bomba de protones debe considerarse para disminuir la terapia a una vez al día. La mayor dosis está fuertemente asociada a neumonía adquirida en la comunidad. Eso no es mentira. Entre más dosis, mayor los efectos secundarios. Hemos visto pacientes que están tomando esomeprasol, 40 miligramos en la mañana, 40 miligramos en la noche e inclusive 80 hasta 160 miligramos al día. Fractura de cadera, la infección por clostridium difícil, no hay una evidencia de que hay una relación causal. Es lo mismo que las manifestaciones extra digestivas de reflujo. El asma, sabemos que el 80% de los pacientes con asma tienen enfermedad por reflujo, pero de ninguna manera podemos decir que estos pacientes tienen asma por enfermedad por reflujo. Los pacientes con enfermedad por reflujo y sus complicaciones no deben considerarse para descontinuar el medicamento. Verbigracia, la esófago de Barrett. Pacientes con Barrett, esofagitis eosinofílica, fibrosis pulmonar, no deben considerarse para describir. Son la primera terapia indicada en esofagitis eosinofílica y en fibrosis pulmonar disminuye la probabilidad de progresión de la enfermedad. Pacientes con riesgo de sangrado digestivo alto, tampoco debemos considerarlos para desprescribir. La suspensión abrupta en pacientes con reflujo es clarísimo. Se desencadenan los síntomas por rebote de hipersecreción y no solamente síntomas, sino que la esofagitis que encontramos en la endoscopia puede reaparecer una semana después de la suspensión abrupta del medicamento. Cuando suspendemos el inhibidor de bomba, podemos considerar una disminución gradual del medicamento sin interrupción. Y por último, la decisión de descontinuar los inhibidores de bomba de protones debe basarse únicamente en la falta de una indicación para el uso del inhibidor y no debido a la preocupación por los eventos adversos asociados a él. La presencia de evento adverso o una historia de eventos adversos en una persona que tome inhibidor de bomba de protones no es una indicación independiente para su retiro. De manera similar, la presencia de factores de riesgo subyacentes para el desarrollo de un evento adverso asociado al inhibidor tampoco debe ser una indicación independiente para el retiro del inhibidor. Este es un algoritmo que está sugerido por Cochrane para el inicio de la desprescripción de nuestros pacientes. Lo que dice básicamente es disminuir lenta y progresivamente la dosis del medicamento, observar la respuesta de nuestro paciente y poder lograr que el paciente tome el medicamento a demanda. Muchísimas gracias.